Bueno, quería hacer este pequeño vídeo en directo, hacía tiempo que no hacía un vídeo en directo, porque quiero dejarle claro a la derechona, a la derecha, que está tan encabronada, que está actuando exactamente igual, que hace menos, hace un año actuó la izquierda, alguna gente de la izquierda en Andalucía cuando gobernó la derecha, que salieron a las calles, que salían indignados de que no iban a gobernar el mal, quiero dejarle claro a la derecha que deben de respetar el sistema del que forman parte, porque esa tercera España que no votamos, que somos millones, esa tercera España que estamos hartos de la corrupción y que estamos luchando por los derechos día a día, tengo que dejarles claro a esa derecha que aquí en Andalucía están gobernando porque hay mucha buena gente socialista, mucha buena gente que ha hecho muchas cosas buenas por este país, porque durante muchos años el socialismo en España no ha hecho el mal. Yo la verdad que vivo, como muchísima gente de este país, muchos, tenemos la oportunidad de vivir dignamente. Es verdad que en estos últimos años hemos visto una situación donde los políticos os habéis despreocupado totalmente de los problemas cotidianos y habéis dejado que la corrupción campe a su ancha. Esa buena gente socialista que la hay es la que ha hecho posible no votando al PSOE y absteniéndose en Andalucía porque estaban hartos de una sinvergüenza que se llama Susana Díaz, porque estaban hartos de ver cómo esa izquierda en Andalucía era igual que la derecha en Madrid o en cualquier sitio de España. Desmantelaba la sanidad pública, desmantela la educación, desmantela las instituciones y encima no deja que el poder judicial sea independiente. Alaya no hace mucho tiempo en Al-ABC lo dijo, no lo digo yo, que una de sus mayores presiones fue ejercida por el gobierno del PP. Y ahora, esa derecha, que le tengo que decir a esa derecha de toda España, que vivan lo que estamos viviendo en Andalucía en solo un año. Antes, hace un año, la situación era mala, era pésima y una corrupción de mil pares de cojones. Pero ahora, ahora la situación es mil veces peor. En solo un año, donde se podían haber tomado muchísimas decisiones. Hubo muchísimas personas, no solo yo, mis amigos Luis Escribano, Antonio Barrera y muchos andaluces que en estos últimos años funcionarios no hemos enfrentado a cara perro a este régimen socialista. Mientan la derecha, ha vivido en la oposición, comiendo gamba, como hace ahora el consejero de salud. No hacían nada, no denunciaron nada. El tema de los aires se lo pasaron por el forro y encima presionaban para que la jueza Alaya se la pudieran quitar del medio. Porque eso lo sabe bien Zoido, que muchos lo conocéis, que fue una de las personas que más presiones ejercieron por el tema de los aires. Sois unos sinvergüenzas los de la derecha. Porque no había hecho nada por la sanidad pública en este país. Nunca en este país había hecho nada por la sanidad pública. Y me jode enormemente que ahora muchas personas de derecha, de derecha en las redes, estén utilizando lo que muchos denunciamos durante mucho tiempo para decir lo mala que es la izquierda. Los malos sois vosotros. Vosotros tenéis que respetar a los que nos van a gobernar, a los que llamáis comunistas, a los que llamáis que van a destrozar el país. Vosotros habéis destrozado, habéis destrozado con la corrupción como ha hecho el PSOE, como ha hecho mucha gente del PSOE, habéis destrozado este país. Porque hay mucha gente buena y que la veo día a día en mi consulta, que sigo ejerciendo de médico, que me ha enfrentado y he sido perseguido por el régimen socialista, acosado, insultado, me han llevado a los tribunales por llamar hija de puta a una política, por decirle hija de puta como mala persona, que me han tratado como un criminal. Y vosotros ahora, a personas que están diciendo que van a pelear por la sanidad pública, que veremos lo que hacen, que van a pelear por la educación pública, que van a pelear por nuestros derechos, los llamáis asesinos, los llamáis criminales, los estáis criminalizando. Vosotros sois los criminales. Vosotros que utilizáis lo que muchos funcionarios hemos hecho en este tiempo y que no nos hemos vendido por un sillón, vosotros algunos, como el Alvise Pérez, que tiene un peligro de mil pares de cojones, que estáis incitando. Eso es incitar realmente al rencor, al enfrentamiento. ¿No tenéis vergüenza cuando personas como tú, Alvise, por ejemplo, que estará en las redes de moda, que me llamabas desde Inglaterra, dándome la enhorabuena por la lucha que hacíamos, que cómo podía enfrentarme a esta gentuza del PSOE. Y tú vas, que no creías en este sistema y has estado de jefe de prensa en Ciudadanos. Y ahora, ¿tienes la poca vergüenza de estar diciendo que la izquierda, la izquierda, la izquierda en Andalucía, cuando tú no te enfrentaste jamás a la izquierda? Este Alvise es un ejemplo de muchos de ciudadanos del PP y de Vox, que han sido unos cobardes. Durante estos años atrás, ¿qué han sido unos cobardes? Que mientras yo me he dejado los huevos, ¿eh? Que lo habéis visto y que están ahí todos los vídeos, estos tíos estaban escondidos como gallinitas cobardes cuando aparece un zorro. Escondidos literalmente. Y vienen ahora, como ha hecho uno de Vox hace poco enseñando el libro que publicó de la tela de araña Antonio Barrera. ¡Qué poca vergüenza tenéis! Alvise, ¿te acuerdas cuando te llamé para pedirte ayuda, cuando tu partido, Ciudadanos, cesó al comando antifraude, que fue un fraude, que era simplemente para desactivarme a asociación y quitarme de en medio a Luis y a Antonio Barrera? Veis, no de día duró el comando antifraude porque levantar la alfombra suponía que muchas personas del PP y de Ciudadanos iban a ir a la cárcel. Y tú me dijiste que no tenían credibilidad Antonio Barrera y Luis Escribano y vas ahora y estás haciendo vídeos criminalizando a la izquierda. Lo poquito que tenemos en este país lo ha conseguido la izquierda. Yo no creo en este sistema. Pero este sistema que vosotros mantenéis, debéis de respetarlo. Yo respeto a la gente. Y ahora me vendré diciendo, si tú insultas, yo insulto con nombre y apellido. Yo insulto a los que son unos corruptos, a los que hoy están condenados. Que el tema de los ERES lo empezó a denunciar Antonio Barrera y Luis y otros muchos funcionarios. ¿Quién podía os creer la derecha? Nos habéis puesto en una situación que es de pena en los hospitales y en la atención primaria. El Juanma Moreno en Andalucía. Y esto que me oiga toda España. Porque os quiero alertar. Porque no paran de echar gente a la calle. No paran de destinar dinero público a la privada. No podéis tocar un puto euro. No lo podéis tocar. No podéis tocar un puto euro de dinero público. La sanidad privada y la sanidad pública no están condenadas a convivir. Que la sanidad privada se la pague quien tenga pasta y se vaya a la sanidad privada. La sanidad pública es un derecho de todos los ciudadanos de este país. Sean moros, sean gitanos, sean lo que sea, cabrones. Lo veo todos los días en mi consulta. ¿Quién polla os creéis? ¿Qué polla os creéis enfrentándonos? Hay una tercera España. Somos millones de españoles. Somos millones. ¿O no, Ignacio Pozo? Este que se está con... Tío, con Vox. ¿Que estáis locos perdidos con Vox? Somos unos hipócritas. ¿Qué estáis haciendo por Andalucía? Lo único que decís es que no podéis hacer nada. ¿Cómo que no podéis hacer nada? No habéis personado ninguna de estas denuncias que han afectado a niños. La listeriosis, los recortes, las manipulaciones de las listas de peras. ¡No tenéis huevos! Y pa... Mira que aguanto poco, Pablo Iglesias. Lo aguanto poco. Pero hostia, el único que habla de derechos sociales. ¿Qué habla? ¿El inesto de Abascal? ¿Qué habla? Nada más que con la puta violencia de género. Tío, que hay violencia machista. Que yo, hace pocos meses, atendí a un hijo de puta que mató a su mujer. Que yo le tuve que coser las heridas. Que su mujer le hizo para defenderse y la mató. Y yo le tuve que coser las heridas. Se os está yendo la pinza, tío. Mirad, sí que se me salta la lágrima. Dios, tanta mentira. ¿Y de ver cómo estáis dormidos? ¡Cojones! Tengo que estar aguantando por el santo día. A los de Vox llamándome comunista. A los de Podemos llamándome fachas. ¡Hostia! Nadie tiene huevos a sentarse conmigo. A hablar. Nadie. Es desesperante. ¡Hostia! Presido la asociación en defensa de la sanidad pública. Los intereses económicos de la sanidad pública de este puto país. Ni un político se ha sentado conmigo. Se ha atreviado a sentarse conmigo. Son unos mentirosos. Qué difícil es luchar contra la mentira. ¿Cómo lo manipuláis todo? Lloro de rabia, de impotencia, de ver lo que quiero este país, lo que quiero mi tierra. Y estáis ahí. Si el único problema que tiene este puto país es la puta corrupción. Y la estáis manteniendo. La estáis manteniendo con vuestros votos. Me dejo los cuernos peleando por mis pacientes. Y sigo ahí. Todo lo que habéis dicho de mí, ya está. No me he ido a ningún partido. No me he ido con nadie. He tenido ofertas de todo. Del Errejón. Del Podemos. Del Ciudadanos. Del PP. Del puto Bascal. Todo. Tengo cabida en todo. Y todo. Dándome todo el día. ¡Pah! 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 No nos escucháis. Proponemos soluciones. No nos escucháis. Os decimos lo que están pasando en los servicios de urgencias. No nos escucháis. Lo que están pasando pacientes oncológicos. No nos escucháis. ¿Cuántas cosas he denunciado? No nos escucháis. Y me metéis y me sentáis en un tribunal porque le digo cabrón a un sinvergüenza. ¡Pah! ¡Pah! ¡Hostia! ¡Soy unos cobardes! La derecha voy a la derecha a mi dirijo. ¡Soy unos putos cobardes! ¡No hacen nada por los demás! ¡Soy sectarios! ¡Soy tíos que discrimináis a la gente solo por cómo viste! ¡Por cómo piensan! ¡Respetad! ¡Hostia! Yo no respeto a los que tengo pruebas y sé que son unos corruptos y voy a luchar hasta meterlos en la cárcel. Y vosotros lo único que sois es sembradores de odio. Mucha gente de la izquierda y mucha gente de la derecha. Pero la derecha, lo que estáis haciendo, lo que estáis haciendo en un año, lo nunca ha visto. ¡Hostia! Españoles, España, lo nunca ha visto lo que están haciendo en Andalucía. ¡Tapando las mierdas! ¡Tapando las mierdas del PSOE! Me vienen ahora con una noticia. De un puta ducha y lo masaje que tenía no sé dónde. Si eso lo denunció y lo firmó Antonio Barreda cuando estaba en un sindicato del año 2006. ¿Sacáis ahora eso? ¿Esa es la clase de oposición que hacéis o mierda? Asco me da que no oiga a nadie decirme jamás, jamás, que soy un submarino de la derecha porque le diré que es un tonto la polla. Asco me da la derecha, asco. Y asco me da ver el circo que estáis montando todos los días. Y yo sigo aquí y voy a seguir. Y voy a seguir. Pero hostia... A ver si tenéis valor alguno de sentaros y escuchar nuestras propuestas. Y personaros en nuestras denuncias. A ver si tenéis valor alguno de sentaros y escuchar nuestras propuestas y escuchar nuestras propuestas y escuchar nuestras propuestas y escuchar nuestras propuestas.